Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Round 13. El boxeo es uno de los deportes con más exigencia física y sin duda requiere de una activación completa de todo el cuerpo. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento en el Aquabag, que es un excelente elemento para boxeadores y al estarlo golpeando nos va a ayudar a mantenernos en forma, construir músculo, fuerza y resistencia. Muy bien, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer 16 rondas, 30 segundos en el Aquabag y después vamos a hacer dos rondas de ejercicios funcionales. Vamos a empezar. 5, 3, 2, 1, va. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De las rondas vamos a ir aumentando la intensidad 20 segundos de descanso Ahora vamos a trabajar 1, 2, cruzado Gancho derecha ¡Listos! 1, 2, cruzado Gancho derecha Fuerte explosivo Tiro bien las caderas en el último golpe Bien, cambio Vamos, más rápido ¡Sentadilla! Vamos sin parar Muy bien, descanso Vamos para la tercera ronda Ahora vamos a hacer combo de ganchos Dos ganchos de izquierda Dos ganchos de derecha Vamos a golpear por debajo Vamos en 10 Explosivos En cada uno de los brazos ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! 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 ¡Bien! ¡Ambio! ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Va! Bien. Vamos para el último. Último round. Lo más rápido e intenso que puedan. ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Todos los golpes! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin parar que es la última! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Wow! ¡Muy bien! Vamos a descansar. Listo mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Esta rutina hace parte de la lista de reproducción de videos de pérdida de peso con boxeo. Acá abajo les dejo el link. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!